Ok, vamos a repasar las reglas que siguen los científicos. Aquí tenemos un boleto que nos explica las reglas. Use solamente los materiales que necesitas. Entonces, no vas a usar materiales que no tuves permisiones de tocar. Tienes que usar los materiales que vas a utilizar. Cuide que sus compañeros estén seguros. Asegúrate que nadie esté corriendo o empujando. Es muy importante quedarse seguros con las manos cerca de su cuerpo. Lavarse las manos después de una investigación. Si tú estás haciendo una investigación donde tienes que tocar las cosas, a veces hay productos que son peligrosos y tenemos que lavarse las manos para asegurarse que nos quedamos seguros. Luego, escuche con cuidado y sigue las instrucciones. Es importante escuchar con cuidado y seguir las instrucciones porque así vas a hacer un buen trabajo. No te vas a lastimar, vas a estar seguro. Luego, use las herramientas como lentes de seguridad o guantes. Las herramientas, recuérdate que teníamos los lentes y los guantes. Y esto tienes que usarlos cuando haces una investigación. Luego, actúe con seguridad. Como yo lo expliqué antes, no podemos correr, no podemos empujar. Es importante actuar con seguridad y guardar sus brazos y caminar por el salón. No pruebe. No te ponen las cosas en la boca. Hay cosas que no se pueden comer y entonces no queremos comerlas. Solamente podemos tocar. Tal vez, a veces, podemos oler si esto fue parte de las instrucciones. Pero, a veces, hay productos también que no podemos oler. Entonces, escuche las instrucciones y no te pone nada en la boca para probar. Y, finalmente, una otra regla muy importante de seguridad es seguir las instrucciones. Si tú sigues las instrucciones y escuchas a tu maestra, no vas a ponerte en peligro en la clase de ciencia.